43 días duró desaparecido Irginio Arley Fajardo, un hombre que se dedicaba al mototaxismo en esta ciudad. Desde aquel sábado en el que se perdió todo rastro de él, sus familiares y amigos iniciaron la búsqueda por todos los rincones del municipio y en otras ciudades del departamento esperando encontrarlo con vida. Sin embargo, el pasado domingo a uno de sus familiares se le ocurrió recorrer una pequeña quebrada ubicada en la vereda La Milonga y fue allí donde encontró el cuerpo de aquel hombre que movilizó a más de 20 personas durante todo ese tiempo para tratar de hallarlo. Estuvimos en todos los pueblos donde nos decían que allá estaba, pues allá llegábamos, pero la mayor búsqueda que nosotros entramos al principio fue todo el municipio de Sevilla. Desafortunadamente un solo zanjón que no, fue el único que no requisábamos porque nosotros, la verdad que casi todos los zanjones, todas las cañadas, el día domingo ya lo localizamos para lado de La Milonga y pues la verdad es que se ha venido ya trabajando con la Fiscalía de la Nación, directamente con la especializada y se ha hecho todo este proceso pues que hay que esclarecer los móviles y esclarecer pues todo el perjuicio que nos causaron a una familia tan unida como es la familia de nosotros, nueve hermanos y pues nos quitaron un hermanito que trabajador. El cuerpo, si bien presentaba un alto grado de descomposición, no expedía olores que pudieran llamar la atención de los campesinos de la zona a pesar de encontrarse a unos 20 metros de un cafetal que es frecuentado cada día por los labriegos. Se desconocen las causas reales que provocaron este crimen y mucho menos quién lo pudo haber cometido. El estado en que lo encontramos pues la verdad fue en un nacimiento, pues él en ese momento y como llevaba tantos días pues estaba bastante descompuesto pero no con pues por gallinazos que lo hubieran detectado porque el agua lo congeló. El hermano de la víctima hizo un llamado a la tolerancia y a que se permita a los ciudadanos ganarse el sustento honestamente. El campesino, el agricultor, el camionero, el transportador, el comerciante, el taxista, el mototaxista y quien muchas veces un carro particular porque cobre un pasaje o algo así, ellos tienen derecho a todo, todos tenemos derecho a vivir en este planeta, en este país, sí, en este municipio, en este departamento. Entonces yo hago un llamado de atención a la tolerancia, a que seamos tolerantes y que todos necesitamos vivir aquí en esta tierra. Las honras fúnebres de Irginio Arley Fajardo fueron acompañadas por todos los mototaxistas de la ciudad en un acto simbólico para exigir acciones por parte de las autoridades ante la inseguridad a la que se ven expuestos todos los días en función de su actividad.